La actitud es incívica de algunos habitantes de la barriada de Santana, que yo soy habitante, o sea que creo que también nos afecta bastante, porque no estamos de acuerdo con el maltrato ni el asesinato de animales y también porque se ha puesto un poco en riego la salud de las personas, porque no sabemos realmente dónde puede estar ese veneno y puede llegar a muchos habitantes, a los propios vecinos de esas personas o de esas personas que los han puesto, y que es un tema muy serio porque en el barrio hay dos parques infantiles, hay un cierto riesgo de que cualquier niño pueda intoxicarse y que queremos denunciar esa actitud porque creo que realmente la gente no ha sido consciente de la magnitud del problema, de lo que puede llegar. Y también queremos poner de manifiesto que esperamos que se tomen ciertas medidas respecto a las grandes poblaciones que hay ahora mismo en Linares de gatos, que creemos que la medida no es el exterminio o esa actitud por cierta parte de la población, sino desde la Administración intentar tomar medidas para que eso no siga aumentando y de alguna manera solucionarlo entre todos lo más cívicamente posible.